Buenas tardes queridas y queridos amigos de Tlaxcala. Estamos terminando la realización de este Parlamento Abierto que se abrió el día de hoy en el Senado de la República antes de la discusión de diversas leyes que habrán de impactar en el comercio marítimo en México. Es muy importante lo que hoy acabamos no solamente de escuchar sino también de aprender. No somos expertos en todos sus representantes pero aprendemos mucho de quienes nos enseñan desde su experiencia y su conocimiento de un tema tan altamente especializado como son los temas marítimos, el comercio nacional, internacional la riqueza que se mueve en nuestros mares y litorales que superan incluso la territorialidad que tenemos en tierra. Es mucho más el mar que tenemos, la soberanía, la riqueza económica y todo lo que va a depender de estas leyes que vamos a aprobar la próxima semana, indudablemente también tiene que ver con el combate a la corrupción, con el control de nuestros puertos, de cómo ha entrado durante muchos años a partir de estos espacios nuestros también el crimen organizado, el tráfico de armas, de droga y de personas. Es un tema importantísimo para salvaguardar la soberanía de México y la protección de nuestra riqueza natural, la protección de nuestros mares. Muchas gracias por habernos acompañado y la próxima semana los invitamos a escuchar la discusión en el Pleno y una votación que indudablemente, como todo lo que estamos haciendo, será histórica en México. Desde 1976, México le entregó el control de sus puertos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora tenemos que reevaluar lo que se ha hecho durante todos estos años. Muchas gracias y un abrazo para todas y todos.